¿Necesitas asesoría legal y no sabes a dónde acudir? ¿Te gustaría que alguien te oriente sobre temas de derecho de familia, civil, laboral, administrativo, violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar o de derecho previsional? ¿Sabías que el Estado brinda el servicio de asistencia legal gratuita? Hola, mi nombre es Walter Martínez, Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. En nuestros centros Alegra y Megalegra puedes encontrar la defensa jurídica que necesitas. Te asesoramos y defendemos en temas como alimentos, violencia doméstica, patria potestad, negligencias médicas, estafas, accidentes de tránsito y muchos temas más. Ya lo sabes, si necesitas asistencia legal gratuita, no dudes en llamar al Fono Alegra. Gracias por ver el video.